Hola que tal chicos vamos a continuar jugando Red Dead Online y bueno seguimos con lo que son los objetivos diarios y bueno ya encontramos lo que son las vallas de gautelería que solamente nos falta encontrar lo que son dos ya encontré otra y ya ven que estaba explorando un poquito por aquí pues encontré lo que son las masis inglesa masis inglesa que ya que la veo me acuerdo bien que plantita es que a mi se me figura como un diente del león yo se que no es un diente león y bueno la ubicación en la que estoy es la siguiente mapa en global y vamos disminuyendo no lo que es toda esta zona me está dando unas vueltecitas incluso hasta llegar a esta cabaña vamos a encontrar bastantes lo que son estas nazis inglesas masis como se dice masis masis inglesa vamos a encontrar bastantes en este caso justamente la ubicación en la que estoy vamos a encontrar lo que son seis a ver vamos a cambiar la vista ya vamos a recoger creo que estoy lleno de estas plantas si no para darle de comer así de esta planta llevaríamos una nos están pidiendo cinco aquí vamos a encontrar seis llevamos dos vamos a recoger la la valla que me hacía falta aquí hay otra de las vallas de gautelería no 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 te la comas no te la comas no te la comas hoy por poco la riego vamos a llamar a sif para darle de comer este estas plantas de esta valla tenemos que darle de comer otras dos y donde está la que dice nazis nazis inglesa nazis inglesa ahí está tenemos también ya las 10 ya está llena y aparte de esta ubicación les voy a mostrar otra donde pueden encontrar lo que esta nazis nazis inglesa pueden encontrarla yo realmente ya cuando la vi y se me figura bastante lo que son gente de león como les digo y hay otra ubicación que me acuerdo donde podemos encontrar esta planta cuántas le dimos ya vamos a darle otra bueno vamos a darle dos más bueno esta y otra y ya ya hemos recogido dos no para dejarlo en cinco bueno así vamos a dejarlo acá más adelantito es donde vamos a encontrar las otras tres ok esto es zanahoria son acá adelante bien aquí tenemos más nazis inglesa más nazis 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 va a es nazis nazis inglés a aquí tenemos otra numasa inglesa ya cuando se llamaremos creo que cuatro y por aquí tiene que haber otra Ah, de hecho estoy encima de ella Y ya tendríamos lo que es el objetivo 5 nazis e inglesas Les vuelvo a mostrar la ubicación y les muestro la otra Mapa en global Y vamos a disminuir Aquí vamos a encontrar Justamente lo que son 6 Pero si en dado caso no están aquí También pueden encontrar lo que son estas nazis inglesas Por acá Por toda esta zona de donde tenemos a esta chica No me acuerdo como se llama A esta Bonnie Toda esta parte superior van a encontrar lo que son estas nazis inglesas La verdad no son tan complicadas de encontrar Se parecen bastante a lo que es una margarita Y pues por aquí ya no tenemos estas que son Estos tomillo, ¿no? Si, desde aquí es tomillo o es tabaco Es tomillo, si Pero bueno Espero les sirva el video Y suerte chicos Gracias por ver el video